Buen día, gracias por el contacto. Muchas gracias a usted, licenciado, por supuesto. A ver, yo lo introducí en el programa y decía, es preocupante, no es el que mide el INDEC, que es el oficial, que lo vamos a tener lamentablemente dentro de varios meses más, pero tiene una metodología que es destacable por, inclusive aquellos que no forman parte de la Universidad Católica, de la metodología que se utiliza para calcular el nivel de pobreza. Bueno, fue preocupante el índice que ha dado en el primer mes del año, licenciado. Sí, es una metodología similar, comparable con la del INDEC, que tenemos una encuesta propia, que es levemente diferente, los valores tienen la misma evolución, son un poco mayores, pero acá lo que importa es más que nada la tendencia. Nosotros tenemos la encuesta del año pasado, del tercer trimestre, que nos da un 44,7, casi un 45% de población en situación de pobreza. Y después lo que fueron, bueno, las consecuencias de la devaluación, la aceleración de lo que fue la inflación, que ya era muy elevada, el atraso en lo que son las actualizaciones de los ingresos de los hogares. Un cálculo estimativo es que en diciembre estábamos en casi un 50% de población en situación de pobreza y en enero se encontraría en el 57,4%. Claro. Por supuesto, estos son todos valores que son estimativos, ¿no? Que pensemos en la volatilidad de precios que todos los argentinos conocemos, la dispersión también, no solo el aumento, sino la dispersión. Cuando uno cruza la calle y tiene el mismo producto, un 40% más caro, o si lo comprobante era un 40% más barato, ¿no? Claro, claro. En el otro lugar. Entonces, esto lo que indica es que la situación obviamente se agravó, como todos percibíamos, y lo que hay que tener muy en cuenta es que es una cuestión estructural en Argentina, que no depende de un gobierno ni de la implementación de cierta medida. Sí, ciertas medidas las pueden agravar, pero tenemos un tema con la pobreza, con los bajos ingresos que viene de hace más de 20 años en Argentina, ¿no? En el 2002, pensemos que la salida de la crisis del 2001, en el 2002 teníamos 52% de población en situación de pobreza. No es una cifra directamente comparable, pero es similar a la que tenemos ahora. Esto mejora mucho hasta 2008-2009 y después nunca baja menos de un 25-26%, ¿no? Dicen, Sado, ahí quería ir. Ese punto me parece importante porque usted dijo, nunca perforamos el piso del 25, ¿esa sería la pobreza núcleo, la pobreza dura, digamos, la que a la Argentina le cuesta romper? Sí, precisamente, un núcleo duro de la pobreza. Sí, sí. Lo cual nos lleva a analizar más allá de eso, de decir, bueno, pero el Estado ayuda, ¿no? El Estado está ayudando un 35% de los hogares de la Argentina están recibiendo algún tipo de transferencia que no contributiva, ¿no? Sacando jubilaciones y pensiones tradicionales, ¿no? Sí. Las que vienen por aportar o por una moratoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el mercado de trabajo tiene que mejorar, ¿no? Porque los hogares de menores ingresos, también el mayor volumen le viene del mercado de trabajo, ¿no? Algunos pueden pensar que hay familias que viven en su totalidad con los ingresos de la transferencia del Estado, pero son muy pocos. En general sirven para tener un manguito más o un ingreso seguro mientras tienen el ingreso de una changa, ¿no? Ahora, si no mejora el mercado de trabajo no vamos a poder salir adelante. Y para eso tiene que mejorar la estructura productiva. Esta es la parte central. Tenemos que tener la capacidad de desarrollar políticas de Estado que sean consensuadas entre los actores de la producción y el trabajo para planificar bien lo que es la producción en Argentina. Y teniendo muy en cuenta otra cuestión que es muy seria y que está desatendida, que son las economías regionales, ¿no? Bueno, siempre hablamos de la riqueza que podemos tener según la región, si es el litio, que es como la última joyita que apareció, o vaca muerta en lo que es el sur, o la minería en algunas provincias. Pero bueno, eso también tiene que estar planificado y consensuado, primero entre los tres niveles del Estado, ¿no? El Estado Nacional, provinciales y municipales. Después dándole un fuerte poder de decisión porque hay que generar un consenso con los empresarios, los trabajadores, las organizaciones de base. En algunos casos con los pueblos originarios que tienen derechos también por el subsuelo. Hay que escuchar mucho lo que son las organizaciones con respecto al cuidado del ambiente y todo, porque, bueno, muchas producciones pueden afectar el ambiente, ¿no? Entonces, ven que es una cuestión compleja, pero las tenemos que encarar, tomar el toro por las astas para poder planificar un Estado, una política de desarrollo, y después de ahí en más, puede ser que empecemos a mejorar en forma significativa. Licenciado, tenemos un fenómeno extraño en la Argentina, que no sé si se repite en otro país del mundo. Antes, o hasta hace unos años atrás, tener un trabajo registrado era garantía de que eras clase media, no eras pobre. Hoy ya no. Claramente no. Bueno, claro. Eso es un evento que nosotros lo venimos marcando, lo venimos viendo de hace tiempo. Mira, un 30%, a valores de octubre, ahora por supuesto que esto es mucho más serio, pero a valores de octubre, cuando la tasa de pobreza era cercana al 45% de la población, un 30% de los trabajadores ocupados vivían en hogares pobres. Y esto aumentaba a casi más del 50% o el 55% cuando uno hablaba de los trabajadores que tenían una relación más precarizada con el trabajo, ¿no? Es decir, se rompió también, y está muy bien a lo que usted apunta, una idea que teníamos los argentinos de que, bueno, me puede ir mal, más o menos, bueno, pero engancho un trabajo y yo voy a estar mejor y mi familia va a estar mejor. Y si dos en el hogar conseguimos un trabajo, vamos a estar muy bien, vamos a poder salir adelante, ¿no? Eso ya se rompió por la precarización del trabajo, ¿no? El problema en Argentina no es la desocupación, ¿no? Sino tener un mercado altamente precarizado, ¿no? La mitad de los trabajadores ocupados están en un sector que nosotros denominamos microinformal de la estructura productiva, establecimientos muy chicos, de baja productividad, pequeños comercios, y muy heterogéneos, porque también en ese grupo están los recicladores de residuos, los cartoneros de las ciudades, y la venta ambulante, y alguien que limpia parabrisas en una esquina, y en la estadística nos va a parecer como ocupado, porque esta persona está haciendo algo para conseguir un ingreso. Pero tenemos gran parte de los trabajadores excesivamente precarizados, y con otra situación que también indica lo estructural del problema, es que como persiguieron en la pobreza, que alguno ya es la tercer generación, ¿no? En una situación de pobreza, no tienen habilidades como para salir adelante en una forma aceptable, ¿no? No pudieron terminar una escuela secundaria, no tienen lo que se llaman las habilidades blandas, de poder cumplir un régimen de horario, o poder aceptar una autoridad de alguien que le tiene que decir, usted tiene que hacer esto de esta manera y no de esta manera, es decir, nos va quedando una parte de la población que está cada vez más separada, más en la periferia, y en algunos casos excluida directamente, pero empieza a ser muy serio cuando no es solamente excluida de la producción, o del consumo, o de la distribución, o de la pauta de consumo, sino también muchas veces de las pautas mínimas de convivencia social, ¿no? Entonces, ahí empiezan los problemas muy serios para una sociedad, que ya no es solamente el problema de la pobreza, sino que empieza a ser una parte de problemas muy serios de exclusión, de sentirse que no se pertenece a ese grupo, que muchas veces convierte en actividades agresivas con el resto de la sociedad, ¿no? Si no, no nos podríamos explicar los robos o los hechos de violencia que se dan con... Muchas veces está seguido de muerte de personas para robar un celular, o una zapatilla, o una mochila, hasta un niño, ¿no? Mira, qué buen enfoque ese licenciado con respecto a la violencia y la delincuencia, ¿no? El no sentirse parte de la sociedad es un punto fuerte. Y bueno, porque es una extrusión, ¿no? Que después lleva a algo que técnicamente se denomina anomia, es decir, es el desconocimiento de la norma, ¿no? Ni la idea detrás de que la estoy violentando la norma, ¿no? Sino que directamente no la conozco. No existe. No, claro, no existe para algunas personas, ¿no? Entonces se mueven con otras lógicas, ¿no? Con otra lógica que no respeta ni la vida del otro, ni la vida propia, ¿no? Vemos como muchas veces estas personas que cometen cierto tipo de delitos, de actividades, mueren en eso, ¿no? Por un hecho policial o por un hecho de alguien que se defiende. Es decir, después se rompe también el respeto por la vida humana y por la propia vida. Claro, claro. Y hablemos en los contextos de adicción, en los contextos de narcotráfico y todo. Claro. Licenciado, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por el contacto. Que tengan muy buen día. Igualmente para usted. Hablamos con el licenciado en Sociología e investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, Eduardo Donza.